Tú vives siempre en tus actos, con la punta de tus dedos pulsas el mundo, le arrancas auroras, triunfos, colores, alegrías. Es tu música, la vida es lo que tú tocas. De tus ojos, sólo de ellos, sale la luz que te guía los pasos, andas por lo que ves, nada más. Y si una duda te hace señas a diez mil kilómetros, lo dejas todo, te arrojas sobre proas, sobre alas, estás ya allí, con los besos, con los dientes la desgarras. Ya no es duda, tú nunca puedes dudar. ¿Por qué has vuelto los misterios del revés? Y tus enigmas, lo que nunca entenderás, son esas cosas tan claras. La arena donde te tiendes, la marcha de tu reloj, y el tierno cuerpo rosado, que te encuentras en tu espejo cada día al despertar. Y es el tuyo, los prodigios que están descifrados ya. Y nunca te equivocaste, más que una vez, una noche, que te encaprichó una sombra, la única que te ha gustado. Una sombra parecía, y la quisiste abrazar. Y era yo. Y era yo. Y era yo. Y era yo. Gracias.